En el acelerado mundo actual, es fácil dejarse llevar por el ajetreo, y el bullicio de la vida cotidiana, y perder el contacto con nuestro yo interior. Pero dedicar tiempo a la reflexión, y la introspección es crucial para nuestro bienestar mental, emocional y espiritual. Nos permite identificar nuestros valores, pasiones y propósitos, y nos ayuda a tomar decisiones conscientes que estén en consonancia con nuestro verdadero yo. Si últimamente te sientes desconectado o perdido, no te preocupes. Hay varias técnicas de introspección que puedes probar hoy mismo para descubrir tu yo interior y ganar claridad. En este vídeo, exploraremos cinco poderosas técnicas que son fáciles de poner en práctica, y pueden tener un impacto significativo en tu vida. Así que coge papel y bolígrafo, busca un lugar tranquilo y manos a la obra. ¿Qué es la introspección? La introspección es el proceso de examinar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones para obtener información y comprensión sobre nosotros mismos. Es una forma de autoconciencia que nos ayuda a identificar nuestras fortalezas, debilidades, valores y creencias. La introspección es la clave para descubrir nuestro interior, algo esencial para el crecimiento y el desarrollo personal. Nos permite comprender nuestras motivaciones, deseos y miedos, que a menudo están ocultos a nuestra mente consciente. La introspección puede adoptar muchas formas, desde la reflexión tranquila hasta el compromiso activo con nuestros pensamientos y sentimientos. Puede consistir en hacernos preguntas, escribir en un diario o practicar técnicas de atención plena. El objetivo de la introspección es desarrollar una comprensión más profunda de nosotros mismos, lo que puede conducir a una mayor autoaceptación, confianza y felicidad. ¿Por qué es importante la introspección? La introspección es importante por varias razones. En primer lugar, nos ayuda a identificar nuestros valores, pasiones y propósito en la vida. Al comprender qué es lo que más nos importa, podemos crear una vida que esté en consonancia con nuestro verdadero yo. En segundo lugar, la introspección nos ayuda a identificar nuestros puntos fuertes y débiles, lo que puede ayudarnos a tomar mejores decisiones y alcanzar nuestros objetivos. En tercer lugar, la introspección puede mejorar nuestras relaciones con los demás al ayudarnos a comprender nuestras propias emociones y comportamientos. Por último, la introspección puede reducir el estrés y la ansiedad al proporcionarnos una mayor sensación de claridad y propósito. Beneficios de practicar la introspección Practicar la introspección tiene muchos beneficios. He aquí algunos de ellos. Mayor autoconciencia La introspección nos ayuda a desarrollar una mejor comprensión de nosotros mismos, lo que puede conducir a una mayor autoconciencia y autoaceptación. Mejora la toma de decisiones Al comprender nuestros valores, pasiones y propósitos, podemos tomar mejores decisiones que estén en consonancia con nuestro verdadero yo. Mayor felicidad y plenitud La introspección puede ayudarnos a crear una vida más significativa y plena, lo que puede conducir a una mayor felicidad y satisfacción. Mejores relaciones Al comprender nuestras propias emociones y comportamientos, podemos mejorar nuestras relaciones con los demás. Técnica 1 Respiración consciente La respiración consciente es una técnica sencilla pero poderosa que puede ayudarnos a estar más presentes y centrados. Consiste en respirar lenta y profundamente y centrar nuestra atención en la respiración. Esta técnica puede ayudarnos a calmar la mente y a reducir el estrés y la ansiedad. Para practicar la respiración consciente, busca un lugar tranquilo donde no te molesten. Siéntate o túmbate en una postura cómoda y cierra los ojos. Inspire profundamente por la nariz, llenando los pulmones de aire. Aguanta la respiración unos segundos y luego exhala lentamente por la boca. Repite este proceso durante varios minutos, centrando tu atención en la respiración. La respiración consciente puede realizarse en cualquier momento y lugar, y es una forma estupenda de incorporar la introspección a tu rutina diaria. Técnica 2 Escribir un diario Escribir un diario es una poderosa herramienta de introspección. Nos permite expresar nuestros pensamientos y sentimientos en un espacio seguro y privado. Escribir en un diario puede ayudarnos a comprender mejor nuestras emociones, comportamientos y creencias. Para escribir un diario, busca un lugar tranquilo donde puedas escribir sin interrupciones. Programa un temporizador de 10 a 15 minutos, y empieza a escribir lo que se te ocurra. No te preocupes por la gramática, la ortografía o la puntuación. Escribe libremente y sin juzgar. Puedes escribir sobre tu día, tus sentimientos, tus objetivos o cualquier otra cosa que se te ocurra. Puedes escribir a diario o con la frecuencia que desees. Es una forma estupenda de explorar tus pensamientos, y sentimientos y conocerte mejor a ti mismo. La meditación es una poderosa técnica de introspección y atención plena. Consiste en centrar la atención en un objeto o sensación concretos, como la respiración o un mantra. La meditación puede ayudarnos a estar más presentes y centrados, reducir el estrés y la ansiedad y mejorar nuestro bienestar general. Para practicar la meditación, busque un lugar tranquilo donde no le molesten. Siéntese o túmbese en una posición cómoda y cierre los ojos. Concentre su atención en la respiración, contando cada inhalación y cada exhalación. Si tu mente se distrae, vuelve a centrarte en la respiración. También puedes utilizar un mantra, como paz o calma, que te ayude a concentrarte. La meditación puede hacerse a diario o con la frecuencia que se desee. Es una forma estupenda de reducir el estrés, y la ansiedad y de mejorar el bienestar general. Técnica 4. Preguntas de autorreflexión. Las preguntas de autorreflexión son una poderosa herramienta de introspección. Nos permiten explorar nuestros pensamientos y sentimientos y comprender mejor nuestros comportamientos y creencias. Las preguntas de autorreflexión pueden utilizarse para explorar una amplia gama de temas, desde nuestras relaciones hasta nuestros objetivos profesionales. Para practicar la autorreflexión, hazte una serie de preguntas, como las siguientes. Las preguntas de autorreflexión pueden explorarse en un diario o mensaje. Mediante una conversación con un amigo o terapeuta de confianza. Son una forma estupenda de conocer mejor tus pensamientos y sentimientos y desarrollar un conocimiento más profundo de ti mismo. Incorpora la introspección a tu rutina diaria. Incorporar la introspección a tu rutina diaria es esencial para el crecimiento y el desarrollo personal. He aquí algunos consejos para hacer de la introspección una parte habitual de su vida. Programe tiempo para la introspección. Dedique cada día un tiempo específico a la introspección, ya sea a primera hora de la mañana o antes de acostarse. Establece recordatorios en tu teléfono o ordenador para practicar la introspección. Conviértela en un hábito. La introspección es como cualquier otra habilidad. Cuanto más practiques, más fácil te resultará. Convierte la introspección en un hábito practicándola con regularidad. Ten paciencia. La introspección puede resultar difícil al principio, pero se hace más fácil con la práctica. Conclusión La introspección es una poderosa herramienta de crecimiento y desarrollo personal. Dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos nos permite conocer mejor nuestro verdadero yo, y crear una vida acorde con nuestros valores y propósitos. Las cinco técnicas que hemos explorado en este artículo, respiración consciente, escritura de un diario, meditación, preguntas de autorreflexión y visualización, son fáciles de poner en práctica, y pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas. Así que tómate un tiempo hoy para descubrir tu yo interior y ganar claridad, no te arrepentirás. Gracias. Gracias.